Me damos un saludo desde el Salvador del Mundo. Vamos a mandar un saludo desde el Salvador del Mundo para el Salvador de la Amistad. En la plaza del Salvador del Mundo, y que toda la falta, con este eterno consenso, que aparató para todos los enamorados. Un saludo para todos en el Día de la Amistad. Desde la plaza del Salvador del Mundo. ¡Somos! ¡Aparató! ¡Gracias!